Música Reino Unido, algunas han muerto y otros están gravemente enfermas, de acuerdo con RSPCA diciendo que las aves probablemente se estén alimentando de productos de desecho de una fábrica local de cerveza, los pájaros parecen desorientados y confundidos y luchan por pararse, dijo el veterinario de RSPCA, David Cooper. Tomamos un video de uno de los pájaros que se tambalea y pierde el equilibrio como lo haría una persona si hubiera bebido demasiado. Foto, AFP Cooper, que ha tratado a las aves en un centro de RSPCA en Taunton, Somerset, agregó, lamentablemente, algunas de las aves han muerto pero la mayoría de ellas han recuperado bien y han sido liberadas después de unos días bajo nuestro cuidado, Dijo que las gaviotas habían sido traídas en las últimas semanas después de ser encontrados en las playas de Devon, y algunos de Brideport y Lime Regis en Dorset. Un centro de rescate ha capturado casi 30 gaviotas intoxicadas en una quincena. Creemos que están accediendo a algunos productos de desecho de elaboración de cerveza en algún lugar, dijo el oficial de RSPCA, Yo Daniel. Foto, AFP al principio, las aves parecen tener botulismo, una enfermedad causada por bacterias, pero luego, después de vomitar, la mayoría parece recuperarse. Las aves huelen a alcohol cuando las recogemos, así que ahora nuestras camionetas huelen a alcohol. La Organización Benéfica de Bienestar Animal ha tenido más de una docena de informes similares de la Costa Sur. Ahora insta a las cervecerías locales, las destilerías y los productores de alcohol a que verifiquen que sus desechos estén seguros y que no puedan acceder a ellos la fauna o las aves. Estas aves llevaban puestas sus gaviotas cerveceras cuando recogían su comida del día y realmente han estado sufriendo resacas después de una noche de gaviotas, dijo la oficial Clara Scully. Los desechos de la cervecería también se pueden usar como abono y alimento, por lo que es difícil reducir el tamaño de las gaviotas que consumen el alcohol. En esta nota, Problema Ambiental Invasión Gaviotas Borrachas Inglaterra. Em�ental Invasión Gaviotas Inglaterra. También se hicieron en contacto en contacto en contacto con los dos dos grupos description. En esta nota, A Alpha Issa, compara en contacto en contacto en contacto con contacto de todos los queremos queman Dواintal Sn breach, timbro en contacto en contacto con contacto de contacto con contacto en contacto, y su ocia puedes analizar la maestrillo, Gracias.